Tú no sabes pero hoy por el quinto vino tinto Y hoy te llamo porque todo es tan distinto Desde que te ha sido nada de lo mismo Tú no sabes pero hoy por el quinto vino tinto Y hoy te llamo porque todo es tan distinto Desde que te ha sido nada de lo mismo Le digo a todo el mundo que estoy mejor Pero solo con tequila estoy sin dolor Y ya no puedo tapar con un dedo el sol Desde que me he estado en el corazón Viví de día te recuerdo un par de veces Pero de noche yo recuerdo todos los meses Que no presté atención a esta situación Donde moría nuestra relación Te quería una banda y creo que aún te quiero Salgo de parranda y borracho te espero Tú eras la uno y ahora queda en cero Traigamos otro vino por ese cantinero Tú no sabes pero hoy por el quinto vino tinto Y hoy te llamo porque todo es tan distinto Desde que te ha sido nada de lo mismo Tú no sabes pero hoy por el quinto vino tinto Y hoy te llamo porque todo es tan distinto Desde que te ha sido nada de lo mismo Un vinito de Mendoza pa' calmar la sed Y pa' pensar en otras cosas que no sean ustedes Veo perriendo a todos en la pared Y yo solo ni una esquina pensando que, que, que Y es que nada de lo mismo sin ti con la pena yo aprendí a convivir Te llevaste mi alma y ya no sé vivir sin la persona que me hacía más feliz Y es que nada es lo mismo sin ti con la pena yo aprendí a convivir Ya tengo tatuada esa cicatriz de la persona que me hacía más feliz sin mí Tú no sabes pero hoy por el quinto vino tinto Y hoy te llamo porque todo es tan distinto Desde que te ha sido nada de lo mismo Tú no sabes pero hoy por el quinto vino tinto Y hoy te llamo porque todo es tan distinto Desde que te ha sido nada de lo mismo Tú sabes estamos subiendo pa' que sienta lo que sienta Dios Cumbia pa' la guacha, cumbia pa' la nena, cumbia pa' la mili, la rocha y la jeta Pero hoy, levanto esta copa, especialmente por ella